¡Hola Iglesia y feliz aniversario a todos los miembros de esta congregación en este mes de octubre! Porque recordando un poquito la historia de nuestra iglesia, el 4 de octubre de 1987, un grupo de 70 hermanos, entre quienes estaban los pastores Saúl y Anitta, realizamos un primer culto en casa de los hermanos Wilfredo y Yolanda Montt, que ya están con el Señor. Y nació ese día la iglesia bíblica de Manuel, como resultado de un obrar muy especial y poderoso del Espíritu Santo. Y le pusimos ese nombre porque Dios nos lo dio de una manera tan rápida, tan natural. Y le llamamos iglesia porque entendíamos que éramos parte de lo que Jesús había dicho, que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. La llamamos bíblica porque habíamos sido formados bajo la eterna e infalible palabra de Dios, la Biblia. Y la llamamos Emanuel porque Dios nos decía vez tras vez, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Ahora, desde un inicio, la predicación fiel, con fidelidad absoluta a la palabra de Dios, externa e infalible, la manifestación sobrenatural del poder del Espíritu Santo, bautizando a los hermanos en sanidades, en milagros, en liberación de opresiones y en transformación de vida. Y finalmente, cultos de alabanza y adoración, en espíritu y en verdad, lleno de vida, lleno de unción con la presencia de Dios, fueron las marcas de nacimiento de esta amada iglesia. Parece mentira que hayan pasado 34 años desde entonces. Y como dice el dicho, mucha agua ha pasado bajo el puente en este tiempo, ¿verdad? Y han habido cambios tremendos en el mundo, están ocurriendo y seguirán ocurriendo cambios. Y como es natural, han habido también cambios en la iglesia del Señor, como lo ha habido desde el inicio, desde los tiempos apostólicos. Y tiene que ser así, es necesario y es inevitable. Pero hay marcas que son indelebles, imborrables, como las marcas del Señor Jesús, quien aún después de haber resucitado con un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado por completo, sin embargo, él le dice a Tomás en Juan capítulo 20, Refiriéndose a las heridas que él llevaba en su cuerpo, heridas de los clavos, las cicatrices por los latigazos, en fin, las coronas de espinas, todo ello. Jesús llevaba esas marcas y hasta el día de hoy, en la eternidad, él tiene esas marcas en su cuerpo. Y el apóstol Pablo, años después, escribe a los gálatas diciéndoles, De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, Pablo también llevaba las marcas del Señor Jesús. Entonces, en este mes de aniversario de nuestra amada iglesia, estas últimas palabras del apóstol Pablo, inspiran el mensaje de hoy, Llevando las marcas del Señor Jesús. Y vamos a hacerlo respondiendo a cuatro preguntas. La primera, ¿qué eran las marcas? ¿A qué marcas se refiere aquí el apóstol Pablo? Cuando él menciona las marcas del Señor Jesús en su cuerpo, usa el vocablo griego stigma, que era una marca tatuada o hecha con un instrumento punzante o con un hierro ardiente, como señal de algo, como pena o como señal de algo. En aquel tiempo se marcaba o se tatuaba a cinco clases de personas. A los esclavos se marcaba o se tatuaba como señal de propiedad para que no escaparan. A los soldados o los soldados griegos y romanos se tatuaban en el brazo o en la mano el nombre de su general como señal de fidelidad a ese general. Los devotos religiosos se tatuaban también o se marcaban como señal de consagración a su Dios. A los criminales se les marcaba o tatuaba para ser identificados como tales a donde quiera que fueran. Y a los aborrecidos, a los odiados, a ellos se les marcaba también para vergüenza y humillación como los nazis marcaron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, habían cinco clases de marcas que eran como señal de propiedad, señal de fidelidad, señal de consagración, señal de identificación y señal de humillación. Recordemos estos cinco propósitos por los cuales se marcaba a la gente en forma paralela a las marcas del Señor Jesús. La segunda pregunta que vamos a responder es ¿qué eran las marcas para Pablo? ¿Por qué él habla de marcas? Sin duda, cuando él se refiere que lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesús, se estaba refiriendo a las cicatrices, las quemaduras, las llagas por predicar el Evangelio, marcas hechas en su cuerpo, marcas reales en su cuerpo, pero él les daba un sentido simbólico, un significado espiritual. Como él no nos cuenta, en Segunda Corintios, capítulo 11, y él dice, ¿Qué experiencia o cuántas experiencias dolorosas, duras, difíciles, terribles que tuvo que pasar el apóstol Pablo por predicar el Evangelio? Eran marcas en su cuerpo de ese sufrimiento, de esas luchas en su servicio a Cristo y por causa del odio de los enemigos del Evangelio. Ahora, Pablo las llama las marcas del Señor Jesús porque eran por la misma causa. Él había recibido esas marcas por la misma causa por las cuales Jesús recibió marcas también en su cuerpo, por predicar un Evangelio que chocaba frontalmente con la cultura de corrupción de su tiempo. Eran marcas por ser luz en medio de las tinieblas del mundo de su tiempo. Y Pablo, en su primera carta a los corintios, después de hablar a los creyentes de todo lo que sufría por causa del Evangelio, él termina diciéndoles, Notemos, hermanos, no les dice, No sufran como yo, suavicen el mensaje, acomodense a la cultura de su tiempo, no ofendan a la gente hablando de pecado, eviten la persecución y el rechazo. No, él les dice, Les ruego que me imiten. Le está diciendo que le imiten a él en esas luchas y aún a costa de recibir marcas en el cuerpo, a costa de todo el rechazo, la persecución, lo maltrato, la tortura y todo ello. Como también lo dicen en el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 1, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, él podía decir con toda honestidad y con toda verdad que él llevaba las marcas del Señor Jesús porque él era un imitador de Jesús. Jesús sufrió, recibió esas marcas, sufrió todo lo que sufrió por predicar el Evangelio del Reino y predicarlo frontalmente a esa cultura, a ese mundo lleno de pecado de su tiempo. Pablo hizo lo mismo y no rehuyó el sufrimiento, no rehuyó el rechazo, no rehuyó la persecución. Entonces, si Cristo no suavizó su mensaje para agradar a la gente y predicó el Evangelio del Reino de Dios, a pesar de toda la oposición, el rechazo, el odio de los escribas y fariseos, hasta ser calumniado, acusado, condenado y crucificado en la cruz, injustamente, ¿qué derecho tenemos nosotros a cambiar, a modificar, a diluir el Evangelio? Por supuesto que no tenemos derecho de hacerlo. La tercera pregunta, entonces, vamos rápidamente. ¿Por qué menciona Pablo estas marcas? ¿Por qué las menciona? Y él escribe los Gálatas en el capítulo 6, como se lee versículo 12 y luego versículo 17. Él dice, Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncideis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Versículo 17 De aquí en adelante, nadie me causa molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué pasaba? En la iglesia en Galacia había líderes que querían obligar a los creyentes a circuncidarse. Una práctica que Dios había establecido para el pueblo judío como señal del pacto hecho por Dios con Abraham 1800 años atrás. Pero que ya había caducado porque el Mesías ya había venido, Cristo ya había venido el Mesías prometido. Pero estos judíos, convertidos al cristianismo, líderes de la iglesia, no lo hacían por razones doctrinales o teológicas, sino para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. La cruz era un símbolo humillante, vergonzoso, tanto para los judíos religiosos como para los romanos orgullosos, pues era el método romano de ejecución de los peores criminales. Además de esto, para los judíos, tanto para los judíos como para los romanos, Jesús era un hijo de carpintero, charlatán, y los cristianos eran una secta de ignorantes y fanáticos. Ese era el concepto que había en el pueblo, en la cultura, acerca de Jesús y acerca de los cristianos. Entonces, estos líderes cristianos convertidos en Galacia, al ver esta situación, tuvieron temor del rechazo, de la persecución, se sentían avergonzados de ser cristianos y por lo tanto querían disfrazar su cristianismo también circuncidándose y haciendo que los creyentes se circunciden. Pero Pablo les dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Contrastándose el mismo con los maestros judaizantes que no tenían, por supuesto, ninguna marca y estaban tratando de evitar que les causaran alguna marca, alguna herida, algo, o el rechazo o la persecución. Él llevaba las marcas de un servicio libre y gozoso al Rey de Reyes y Señor de Señores. dispuesto a todo, dispuesto a sufrir las consecuencias cualquiera que fueran y aún a morir por su obediencia al llamado de Dios. Qué ejemplo de fidelidad, de lealtad, de obediencia, en fin, de fe del apóstol Pablo, ¿verdad? Es un ejemplo para nosotros. Y él ya lo había dicho en esta misma carta a los Gálatas en el primer capítulo, cuando ante las distorsiones doctrinales que estaban viendo en la iglesia, él dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema es una palabra muy dura, sea maldito. Quiere decir, como antes hemos dicho, dice Pablo, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Es una palabra muy fuerte, muy dura. Lo que está diciendo Pablo es, hay un solo evangelio que fue el que predicó Jesús, que es el mismo que yo predico y como su apóstol. Ahora, las presiones de la cultura, el rechazo del mundo, la persecución y aún el peligro de muerte no son razones válidas para cambiar ese evangelio. Por eso dice, si aún yo mismo vengo y lo cambio, si a un ángel del cielo viniera, dice, eso, no hay que aceptarlo, no debemos recibirlo. Y añade, luego, en Mimo Gálatas, pues, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios o trate de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Qué tremenda, tremendas estas palabras de Pablo. Nuestra predicación no debe ser para agradar a los hombres si con ello estamos alterando, cambiando la palabra de Dios. Nuestra predicación tiene que ser para agradar a Dios. Nuestro testimonio, lo que decimos de nuestra fe, no es para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Si cambio el evangelio, si cambio la palabra de Dios para agradar a los hombres, a la cultura de mi tiempo, en desmedro de mi fidelidad a Dios, entonces no soy digno de ser llamado siervo de Dios porque no estaría sirviendo a Dios sino sirviendo a los hombres. Así de rotundo, así de tajante es el apóstol Pablo. Pero aquí puede venir entonces la pregunta ¿qué tiene que ver el problema de los gálatas o del apóstol Pablo con los gálatas con nosotros en el siglo XXI? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver con nuestra iglesia en su mes de aniversario? Y esta pregunta nos lleva a nuestro punto siguiente y final respondiendo la cuarta interrogante, la cuarta pregunta. ¿Qué significan las marcas de Jesús para nosotros? ¿Qué significan las marcas de Jesús para nosotros? Hoy ya no tenemos el problema de los cristianos gálatas, pero sí hay una corriente cada vez más fuerte en la iglesia del Señor que dice que los tremendos cambios que han ocurrido y siguen ocurriendo en el mundo demandan cambios también drásticos grandes en la iglesia cristiana. Que ya no basta con modificar, con cambiar, adecuar ciertas cosas en las formas, hacer un maquillaje a la iglesia, sino que se tiene que crear un nuevo cristianismo y una nueva clase de cristianos. Esta corriente está creciendo mucho y haciéndose cada día más fuerte en la iglesia en el mundo. Y se dice que si no hacemos eso, la iglesia está condenada a desaparecer porque todo lo que se ha hecho antes ya no sirve ahora. Esta es una frase que la oímos vez tras vez entre los que propunan esta nueva corriente de pensamiento. lo de atrás ya no sirve, lo de antes ya no sirve, hay que hacer todo nuevo, estrategias nuevas, doctrina nueva, forma de predicar nueva, en fin, la iglesia tiene que ser totalmente nueva, diferente a lo anterior. Es lo que los propulsores de este movimiento llaman la iglesia emergente, iglesia emergente o movimiento de iglesias emergentes porque emerge, surge desde adentro de una iglesia que es supuestamente obsoleta, que está moribunda y destinada a desaparecer. Este es el mensaje que se está dando constantemente y se enfatiza la necia de nuevas estrategias. Ya no predicar, sino conversar. Ya no mensajes, sino charlas. Ya no evangelizar, sino conectarse. Y si para los gálatas cambiar el evangelio de Jesús era necesario para no sufrir persecución, para los emergentes cambiar el evangelio es necesario para llegar al hombre postmoderno y no desaparecer. Es el temor de que la iglesia desaparezca. ¿Por qué? Porque en países del norte, países donde el evangelio hace tiempo se ha estado debilitando, hay muchas iglesias que están desapareciendo. Pero esa es la realidad en nuestra Latinoamérica y en otro país. Si para los gálatas era necesario circuncidarse porque los demás se circuncidaban, para los emergentes hay que ser postmodernos para llegar a los postmodernos. Y para ello no debemos chocar con la cultura de nuestro tiempo que niega a los absolutos, que relativiza la moral, que vive solo el presente, que menosprecia el espiritual y rechaza la religión o lo religioso. El evangelio de Jesús, dicen ellos, es el evangelio del amor. Por lo tanto, no debemos ofender a los demás hablando de pecado. No debemos hablar de santidad como si fuéramos mejores que los demás. Y por eso, hagamos lo que ellos hacen. Si otros fuman, ponemos también. Si otros beben alcohol, bebamos con ellos. Si otros dicen chistes rosados o rojos, hagámoslo también. Si el aborto avanza en el mundo, no hablemos contra el aborto. Y si en el mundo la homosexualidad está siendo aceptada, aceptémosla también nosotros. Seamos postmodernos para ganar a los postmodernos. Este es el mensaje de la Iglesia Emergente. Y en el fondo, en el fondo, todo este pensamiento se basa en la sospecha de que la Biblia es un producto de la cultura. Que la Biblia es un producto de la cultura. Que la Biblia está teñida, marcada, moldeada por la cultura del tiempo de Jesús. Y como la cultura ha cambiado, la Biblia también tiene que cambiar. El mensaje tiene que cambiar. Pero, ¿es esto así? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿es esto así? ¿Qué dijo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo Eterno? En Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dijo el Señor, el Señor, el Verbo Eterno, el creador de cielo y tierra, el sustentador de todo lo que existe. Él ha dicho que sus palabras no pasarán y si no pasarán, tampoco cambiarán. No se puede cambiar la palabra de Jesús. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Segundo de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no es producto de la cultura, es inspiración de Dios, es revelación de Dios. Nació en el corazón de Dios, en la mente de Dios y fue transmitida por medio de los escritores bíblicos para nosotros. Es verdad que la Biblia fue escrita en un contexto cultural, sí, pero su contenido y mensaje fue inspirado por el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no tenemos derecho a cambiarlo en aras de la cultura y del postmodernismo. Y Jesús lo dice hoy tan rotundamente como lo dijo a sus discípulos de su tiempo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El apóstol Pablo añade en Efesios capítulo 5 versículo 8 porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor por lo tanto andad como hijos de luz. Antes éramos tinieblas como las tinieblas del mundo pero ahora somos luz en el Señor no por nosotros no porque seamos nosotros mejores que otros pero tenemos a Cristo en el corazón tenemos el Espíritu Santo ahora somos luz en el Señor no en nosotros mismos no en Humberto Lai no en fulano de tal en el Señor somos luz y eso nos lleva a las tremendas responsabilidades de andar de vivir como hijos de luz y el apóstol Pedro lo confirma diciendo mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que nos sea la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable os llamó de las tinieblas del mundo a su luz admirable ya no somos tinieblas somos luces en el Señor hemos sido hechos luces para brillar no para taparnos con la cultura con las tinieblas culturales hemos sido destinados a brillar como luminares en el mundo ahora si lo paradójico y lo inevitable es que ser luz en el mundo en un mundo de tinieblas tiene consecuencias va a haber consecuencias se producen marcas Jesús lo vivió Pablo lo vivió y por eso Jesús dijo en Juan capítulo 8 yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida si yo soy la luz del mundo dijo él y siendo luz se enfrentó a las tinieblas de la cultura de su tiempo no se acomodó para evitar la persecución y eso le produjo las marcas imborrables que lleva hasta hoy y la muerte más humillante y terrible de todas la cruz por eso también dijo en Juan capítulo 15 versículos 18 y 19 y él nos lo dice a nosotros también en pleno siglo 21 como iglesia bíblica Manuel si el mundo os aborrece sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo les amaría a ustedes pero porque no soy del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece hermanos amados hermanas amadas si somos en este momento hijos de Dios cristianos de corazón que hemos sido perdonados hemos sido justificados por el Señor tenemos la esperanza de la vida eterna y somos miembros de la iglesia del Señor de la iglesia universal y también iglesia de una iglesia local como la iglesia bíblica Manuel esta es palabra para nosotros y el mundo nos puede aborrecer pero eso es motivo para diluir el mensaje Pablo fue luz en su tiempo y fue aborrecido y recibió las marcas de Jesús la historia está llena de hombres y mujeres que llevaron la marca de Jesús en sus cuerpos por ser luces en su tiempo y en su cultura y por esas marcas es que nosotros tú y yo hemos recibido el evangelio de salvación porque otros estuvieron dispuestos a sufrir las marcas y llevar las marcas de Jesús por lo tanto no temamos ni cedamos ante las presiones de las tinieblas del mundo el evangelio no es ni premoderno ni moderno ni posmoderno el evangelio es eterno y no tenemos que ser posmodernos para ganar a los posmodernos sino como dice Pablo 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5 así que hermanos cuando fui a vosotros dice Pablo cuando fui a Corinto a predicar el evangelio por primera vez cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado un mensaje aparentemente ridículo risible loco por eso él habla de la locura del evangelio él fue con ese mensaje loco para hablar a los corintios y él dice versículo 4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder él no fue a conversar él no se adaptó a la cultura de los corintios él no disfrazó el mensaje él no buscó de conversar en lugar de predicar él fue con la idea de presentar a ese Cristo crucificado ese mensaje que fue no es el loco para aquel que rechaza a Dios pero aquel que tiene el corazón dispuesto lo va a entender y lo va a recibir entonces dice yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios que es tremendo y que necesario es tener esto en cuenta el día de hoy y si por ser luces y predicar el evangelio con demostración del espíritu y del poder sufrimos burlas y rechazo tengamos por gran honor llevar las mismas marcas de Jesús ahora no todos somos llamados a tener marcas en el cuerpo aquí no hay la persecución que había en aquel tiempo pero todos debemos llevar esas marcas en nuestro corazón en nuestro carácter eso sí todos lo podemos y lo debemos llevar esas marcas de Jesús recordemos los cinco propósitos de las marcas en el tiempo de nuestro Señor marca de propiedad como siervos de Dios marca de fidelidad como soldados de Jesucristo marca de consagración como santos de Dios la marca de identificación como discípulos de la cruz la marca de humillación como luces aborrecidas por las tinieblas del mundo debemos tener como gran honor si somos luces que el mundo nos aborrezca que nos rechace porque estaremos siendo rechazados por las tinieblas pero en el mundo hay aquellos hombres y mujeres que están ansiosos anhelantes desesperados por conocer la luz de Dios ellos van a escucharnos si hablamos nosotros con el poder del Espíritu Santo hablamos como dice Pablo no con palabras de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y del poder y si hacemos eso Dios se glorificará en nuestras vidas y lo que es el tema de nuestra iglesia a lo largo de todo este año la iglesia Bíblica Manuel continuará siendo una iglesia trascendente para la gloria de Dios y para bendición de muchos que esa sea nuestra oración que sea el deseo de nuestro corazón nuestra oración y que sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros por la gracia de Dios y porque es lo que el amor de Dios desea para nosotros y para la gente que nos rodea amén amén que Dios les bendiga no olvides suscribirte a este canal dale like y comparte el enlace con tus amigos